Bueno, última transmisión en vivo señores En cancha número 2 están empatando categoría 2006 Deportivo Bolgrano, independiente en la final de la Copa de Oro Hasta el momento iré a la penale Por esta cancha número 1 está Tallere ganándole 2 a 0 Al Atlético de Santa Rosa y se consagra campeón de la Copa de Oro categoría 2008 Entrando en la parte final de este gran torneo del Esportivo Bolgrano Una multitud presente en éxito total El gran torneo, el tercer torneo del Esportivo Bolgrano de lo para los Celeste 2017 Por el lado el cancha número 1 está resuelto Tallere gana bien Por este lado el partido está muy parejo Va el tiro libre para Independiente La meta adentro, el Aries lo quiere ganar Independiente Lo termina el partido, rechaza el Fondo Esportivo Bolgrano señores Habrá penales me lo pregunto Tira, larga el pelotazo a correr Ahí vemos a los padres ahí, una multitud Alentando al equipo local La Copa de Oro, el equipo del Manu Monge Ha salido todo perfecto ya Más de 30 equipos participando Aquí en la región Ya salió campeón en la Copa de Oro 2010 Atlético Rafaela que ya se volvió para Santa Fe Va el Esportivo Bolgrano ahora Lo mete contra el arco ahora Independiente Lo quiere ganar el rojo del Balnearia Tiro libre ahora para el Esportivo Bolgrano Damos vuelta a la cámara Enfocamos y vemos un poco el partido De Talleres Frente Atlético de Santa Rosa Gana el equipo De Talleres 2 a 0 Campeón hasta ahora para el Atlético Una gran campaña hecha El Canario La localidad de Villa Santa Rosa Se ve a Talleres A buscar el tercero En repartido por aquí está detenido Independiente Esportivo de Grano Abra penales Vamos a ver Saca Esportivo de Grano ahora El Independiente Llega el tercero De Talleres Que liquida el partido Y se contiene el campeón de la Copa De Oro Categoría 2008 Su campeón para el Atlético Categoría 2006 Se define Hasta ahora 0-0 Hasta ahora se define penales Saca Independiente Lo mete contra el arco El Esportivo de Grano Va agrandote Corta bien El Esportivo de Grano Rechaza La tira larga Lo gana para ganarlo Ahí está Ahí está Barruzzi Se va para ganarlo Lo corta justo Vuelve la jugada Tiro libre Vamos a acercarnos Mirá el tiro libre Que tiene el Esportivo de Grano Nos vamos a poner La mitad de la cancha Mirá el tiro libre Para ganarlo Para gritar el campeón Vuelve la jugada Atrás El arte del partido Bueno Lo quiere ganar El Esportivo de Grano Ahora para En esta última jugada Para pegarle Parruzzi Lo quiere ganar Y cero a cero El partido Un gran tiro libre Tiene el Esportivo de Grano Para darle Para darle Para darle Para darle Le pegó Rebota en la barrera Le quiere meter Se va la pelota Saque del arco Para el equipo Del Esportivo Perdón Para el Independiente Se lo tuvo El Esportivo de Grano No lo pudo aprovechar Chelo 2006 Se viene Independiente Todos meten Empareja ahora El Esportivo de Grano Se viene Independiente Se anima El Esportivo de Grano Tira larga Ahora Para que vaya Corre Y se viene El equipo Del Nico Figueroa Torta bien Se viene El Esportivo Recupera ahora Partido muy trabado Muy pendeado Parece que Hay penales La va a tirar larga Tiene que sacar Y rechaza del fondo Ahora El Esportivo de Grano La aguanta El Esportivo de Grano No quiere ganar Y necesita el campeón Categoría 2016 De los Cali En su torneo Tiene que reventar La revienta Independiente Ahora Pelota Para El Esportivo de Grano La pelota Que termina El torneo Señores Ya es campeón Talleres Gana 3 a 0 Ahí la Tierra Santa Rosa La Tierra 2008 Copa de Oro Aquí El partido Todavía no se define Por el momento Hay penales Señores Transmisiones en vivo A través de nuestro Pondorama Deportivo Lateral Para El Esportivo de Grano A venir la pelota Dentro del área Quiere aguantar No podía Lo venían moviendo El jugador El Esportivo de Grano Sea bien independiente Traba Recupera Bien Vuelve a sacar Ahora El Esportivo de Grano Vivido las Dos tribunas Completas Por un lado La gente independiente Por otro lado La gente del Esportivo Tiene que sacar La revienta Del fondo Ahora Deportivo de Grano No hay más tiempo Señores Hay penales Señores Hay penales Por este lado Aquí penales Por este lado Talleres Campeón En la Copa De Oro Categoría 2008 Talleres Campeón En la Copa De Oro El Atleti Santa Rosa Subcampeón Mientras esperamos Los penales Por aquí Para ver Quien es el campeón De la categoría 2006 Ya tenemos El campeón 2008 Vamos a ver Si se acercan Por acá Los chicos De Talleres Mientras esperamos ¿Hay agua? Ahí está El aplauso De la gente De la Tletico Santa Rosa Auspicio Panorama Deportivo Auspicio De Tradición Diego Loza Construcciones ¿Es así? Plomería Plomería Loza Bueno Ahí está Talleres Campeón Señores Nosotros Vamos a girar Ahí está Vamos a girar Y esperar Penales Señores Hay penales Los vamos a acomodar Ahí vamos A los penales Señores Cuando pega el sol Vamos a ver Si lo acomodamos En un lugar cómodo Arquero 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 Allá Dos cinco Allá Hay cinco ¿Hay cinco? Cinco Ahí está el sorteo de los Arquero Arquero va Santiago primer penal para Independiente agazapado Lisandro Santiago y Lisandro para pegarle, va al remate atajó atajó Lisandro levantó la gente tremenda atajada del 1 de Lisandro va a ir el 10 va a ir Bianco para pegarle va Bianco para pegarle partido de Irano 1-0 arriba va el número 9 va Matías va Matías va Matías independiente 1-1 la cosa le atajó un penal el esportivo Alvaro Bálvaro para pegarle Bálvaro para pegarle Bálvaro pegarle pegó la atajó el Arquero y no pendiente empata la serie lo tiene que hacer para empatar 1-1-1 la cosa empata la serie al 11 venga la independiente va a ir el remate gol independiente Nacho Nacho ah Parusi va Nacho va Nacho va Nacho va Nacho esportivo golegrano las cosas 2-2 bien enfartada la cosa ahí es el número 6 Matías va Matías va Matías para el remate palo y afuera palo y afuera Rodríguez Rodríguez va Rodríguez va Rodríguez remate el partido golegrano el festejo obligado a ser independiente gol 5 vamos Juan vamos va a ir Juan para darle categoría 2006 va a ir dependiente es obligado a serlo va Juan va Juan el remate afuera Belgrano es el campeón señores Copa de Oro categoría 2006 el esportivo es campeón por penales independiente ahí está tranquilo papita bueno bueno hay gente ahí dejando deportivo golegrano vamos a ir a la entrega de premios deportivo golegrano es el campeón categoría 2006 por penales entrega de premio por acá ahí está el festejo de la esportiva local vamos por penales ahí está el festejo venga 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 Ramiro ahí están se vienen las entregas de premios ahora señores a talleres a talleres de cordo atlético independiente y esportivo de grano en esta última categoría de estos partidos un pequeño incidente ahí con un papá creo que esto es un partido de fútbol muchacho no sumamos nada con eso instalamos ahí la cámara se la ponemos quieta entonces que no tiene que ocurrir creo que hay que venir a aventar es un torneo venir a participar eso es lo importante de venir a jugar pero bueno por ahí los padres no entienden que es un partido de fútbol cualquiera se puede equivocar a favor o en contra pero pasa si no ha entregado el premio entonces claro va a ir Potti Rubén el aplauso para el atlético presidente del club entregando el premio acá la foto ahí están así la foto chicos profe así la foto acá chicos ahí está mirá ahí está posamos a ver para la foto para la foto acá chicos para acá la foto ahí está entrega el presidente del club Rubén Potivianco ahí está el aplauso para el atlético ahí sale el atlético categoría 2008 no no chicos ahí estamos vamos vamos valentés de premio de talleres de Córdoba para que se está sacando ahí ahí no así así no 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 si no no hay drama no hay drama vamos vamos para allá así están formadito vamos a entregar el vivo ahí no más ahí no más por favor a ver un poquito ahí no más ahí está Damián Pajal representando también a la mutual Potivianco presidente del club la entrega de premio a talleres de Córdoba señores campeón categoría 2008 copa de oro ahí está la foto el festejo de talleres de Córdoba señores ahí está nos lo acomoda para la foto profe ahí estamos ahí la fotito chico ahí vamos la foto ahí vamos todos a la foto ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí está la foto que va a recorrer toda la región de gran torneo de deportivo legrano nosotros en vivo a través de nuestro panorama deportivo en la entrega de premios y vivimos recién la gran final ahí está la foto a ver ahí están posando para la foto gran torneo llegando a la parte final talleres de Córdoba presente aquí una bandera gigante detrás también han venido una buena cantidad de padres ayudando ahí está el aplauso para talleres de Córdoba viene va a venir independiente ahora la entrega independiente un poquito más allá estamos entrega independiente de Balnearia ahí estamos señor de talleres córdoba muy bien ahí estamos la entrega independiente del subcampeonato categoría 2006 copa de oro ahí está la foto también que saldrá en todas las redes sociales en la estapa ahí está categoría 2006 independiente ahí estamos muy bien muy bien estamos chicos gracias va a venir ahora el local campeón por penales entrega del premio del presidente del club al esportivo de grano ahí está junto a Damián Pascal representando a la mutual también de ser de ser del club ahí está el esportivo de grano campeón catevaría 2006 por penales ahora independiente ahí está la foto también el esportivo de grano categoría 2006 campeón de cariño es curioso verano de corazón sin igual esto va a tratar la leche vital esta cantina dale la vez dale la vez ahí está el festejo al grano dale la vez dale la vez dale la vez dale la vez vamos a ir cerrando la transmisión bueno Manu bueno Monge para ir cerrando la transmisión Manu bueno Un balance de este gran, vamos un poquito más allá Bueno Manu, un balance La verdad que un exitoso torneo No, la verdad que sí Fue un éxito O sea, creo que los clubes que Tenían programado venir, vinieron Tuvieron un estadio muy bueno acá en el predio La verdad que nos tuvo una vida hermosa Fue con un poquito más de calor y bueno, la verdad que muy contento Porque creo que todos tuvieron la posibilidad De jugar muchos partidos Logramos hacer los cruces del día de hoy Con normalidad y bueno Fundamentalmente agradecer a todos los que vinieron Y bueno, a toda la gente que colaboró en nuestro club Para que esto saliera así Bueno Manu, felicitaciones Bueno, gracias Diego, un abrazo para toda la gente de Belgrano Y para toda la gente del fútbol de la región Ahí está, el profe Manu Mongetú Encargado todo de la parte Organizativa, ahí sí podemos hablar después Del presidente del club Del esportivo Belgrano Rubén, el poti bianco Rubén, el poti bianco Ahí estamos A ver Sacá la foto Tallere y Belgrano junto Tras la visita de aquí Tallere de Córdoba Vamos a cerrar después con la palabra del presidente del club Bueno, ahí se van a mezclar la gente de Tallere con Belgrano La foto también que saldrá en todos lados Vení, Leo Bien, 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 bien Bueno Ahí estamos Todos juntos La foto Todos juntos, todos Todos juntos, vamos Todos juntos, vamos A ver, la foto A ver, la foto Que llena de Córdoba Todos los flashes Bueno Bueno, la foto que quiere el club Para Bueno Es complicado para firmarnos nosotros Ahí está Ahí está El cierre del torneo Del esportivo Belgrano Ahí está la foto Ahí está Ahí está La foto Deportivo Belgrano Junto a Tallere Ahí están Vamos a hablar con algunos de los profes de Tallere de Córdoba A ver, profe Con usted no hay bola Bueno Bueno Un análisis de teniendo torneos Se llegó al final La verdad que Contanos un poquito de la tensión ¿Qué te gustó del torneo? No, un torneo muy lindo Con muchas lindas instalaciones Un torneo por ahí Se nos torna un poco complicado Por las dimensiones de la cancha y demás Pero en sí muy bien La tensión de la gente Tanto del presidente Tesorero Y colaboradores Excelente Bueno, profe Buen regreso entonces Felicitaciones Y gracias por Por elegir aquí los para Y por venir en este torneo No, gracias a ustedes Por todo lo que nos brindaron Estos dos días Profe, su nombre y apellido Emiliano Catania Bueno, Emiliano Muchas gracias Emiliano ahí Catania Profe de Tallere de Córdoba Vamos a buscar La palabra De Poti Bianco En un ratito nomás Ya habló Manu Monge recién Vemos el festejo La gente que se está retirando del torneo Vamos a cerrar con el presidente del club Bueno, hoy si podemos hablar A ver si podemos hablar con Rubén Rubén A ver para cerrar nuestra transmisión Poti Poti Bueno Poti Para cerrar nuestra transmisión en vivo Bueno La verdad que salió todo perfecto Un gran torneo La verdad que si Diego Salió como lo esperábamos Un lindo torneo Espero que todas las delegaciones presentes Hayan estado contentas Hayan disfrutado estos dos días Que haya sido la mejor de ellos La estadía Y bueno Nosotros tratamos de hacer Lo mejor posible Para todos Para que salga de la mejor forma posible Nuestro trabajo Haciendo el recorrido Como hacemos durante toda la mañana La verdad que todos muy conformes Muy contentos Porque se brindaron a todo Todo lo que necesitaban Aquellos que vinieron a visitar el torneo Se van muy felices Así que felicitaciones Por el gran torneo Un torneo que Seguramente en un par de años Va a dar que hablar Porque la verdad Lo que se ha trabajado Y como se llevó a cabo estos dos días Felicitaciones Por todo el trabajo Que vienen realizando Y por supuesto Como usted Como cabeza Como presidente del club Y a todos Los que colaboraron también Si, la verdad que si Diego Se vino trabajando mucho Durante estos últimos días Los profes Los chicos Los chicos que trabajan acá En tema de mantenimiento Estos días Se han estado Trabajando fuera de hora Quedándose en más días Sin importarle Si hacía frío Si hacía calor No importaba la parte económica Si no Daban de ellos Por el club Y para que estuviera Todo limpio Todo bien Presentadito Para el torneo Felicitarlos a ellos Porque mucho trabajo Que hacen Y la dedicación Que le ponen Bueno Y gracias también Por elegir Y confiar en nuestro trabajo Nuevamente Felicitaciones Por este gran torneo No, por favor Gracias a vos Diego Y a todo tu equipo Que sean por todo bien Venimos Trabajando bastante bien Creo En esto Y hay que tirar para adelante Y seguir trabajando Bueno Rubén Muy agradecido a ustedes No, por favor Gracias para nosotros Ahí estamos Para cerrar nuestra transmisión En vivo señores Cerramos la transmisión En vivo Nosotros De estos panoramas deportivos Nos vamos En un rato Cargaremos todas las fotos Todos los que dejó Los campeones Nos despedimos Esto fue una cobertura De panoramas deportivos Un selecte torneo En el Sportivo Aigrán En el Soleste 2017 Hasta luego